Música 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 Tengo de tener los sentimientos, de los momentos, de desilusión, de vida. Y en un atraso, de noche y de mi cuenada, yo no soy de casa, tengo una mañana. A mi corazón, estoy con desmorla, en fin vacaciones, en los dos amores. Y en un atraso, de noche y de mi vida, a mi despedida, cuantan las razones. I don't need no love, me wanna love. I don't need no love, me wanna love. I don't need no love, me wanna love. I don't need no love. Gracias.